Soy Juan Carlos Maneglia, co-director con Tana Shembori de Los Buscadores. Hola, soy Tana Shembori y junto a Juan Carlos Maneglia soy la directora de Los Buscadores. Muy bien, ¿no es? Está en un libro de mi abuelo. Este muestra el lugar exacto donde se enterró 60 piedras de esmeralda y una cruz de oro. Está en esta casa, ¿verdad? Parpadea dos veces y así. Estamos notando movimientos raros, especialmente para... La idea surge en una fiesta donde fui y varios estaban hablando del tema de Plata de Huibu, que es la plata enterrada durante la época de la Guerra Grande, que le llamamos nosotros, la Guerra de la Tripa Alianza. Y empecé a escuchar y me empezó a fascinar el tema y después era investigar y encontrar cada vez cosas más valiosas que podían aportar a una historia que después se concentró también en La Chacarita, que es un barrio que se inunda en Paraguay, con un chico que es repartidor de diarios. Entonces fui uniendo como varias ideas que fueron surgiendo y uní varias cositas que en ese momento me llamaban la atención. Lo que pasa con la Plata de Huibu es que en Paraguay tiene toda una fábula muy grande que tiene que ver con perro sin cabeza, como que la persona que encuentra el tesoro tiene que tener un arma limpia. Y hay una mezcla del mito con cosas reales de gente muy seria que te cuenta cosas que son muy reales, que encontraron el tesoro, que vieron y que al momento desapareció miles y miles de anécdotas. Y Juanca como que se empapó de todo eso y ahí surge la película Los Buscadores. Con Tan hablamos mucho de cómo se tenía que ver la película e incluso empezamos a buscar referencias de luz, de estética, de color, de arte y al mismo tiempo era como que descubríamos que sobre todo La Chacarita tenía como sus colores propios, su estética, su luz. Entonces como era respetar eso también. Y entendíamos también que es una película de aventura, una película que de alguna manera es como un Indiana Jones paraguayo. Entonces es como que también rescatar ese cine de aventura y era encontrar esa magia con esa cosa muy paraguaya y al mismo tiempo rescatando ese cine que vimos cuando éramos chicos. Queríamos que otra vez los que cuenten la historia sean personas no muy conocidas en la actuación en Paraguay. Sobre todo para generar esa empatía de que realmente vos sientas de que ese chico es un chico de La Chacarita. Es como que empezamos a hacer el casting en la propia zona de Chacarita. Es como que estos chicos le daban una realidad, algo bien verosímil y le daban esa cosa nueva, natural, orgánica digamos. Y mezclada con la experiencia de estos actores de mucha trayectoria. Con Tana es fabuloso trabajar. O sea, llevamos como 30 años trabajando juntos. Entonces es como que nos miramos y ya nos conocemos enseguida. Y siempre me pasa que yo llego y enseguida sé dónde ella va a ubicar a los actores. Entonces ella sé dónde ubicar la cámara. Pero también es un constante aprender porque me encanta porque ella se mete mucho a veces en la fotografía y me propone muchas cosas. Y a veces yo propongo algunas cosas que tengan a ver con la parte actoral. Entonces es un crecimiento constante. Nosotros somos muchos de escuchar también a la gente. Y como que estamos empezando, es como que todo nos importa, ¿verdad? Todo lo que la gente opina, todo lo rescatamos y tratamos de que suma, ¿verdad? Y eso a mí me encanta por el tema de que es un crecimiento constante y es cada película un aprendizaje nuevo. Juanca está más en la parte de lo que es el relato, o sea, dónde se pone la cámara. Como que necesita dibujar todo, hacer todo un storyboard para grabar. La película está totalmente con storyboard de punta a punta. Y yo lo que hago mucho es trabajar primero en una crítica en el guión, después en la elección de actores y después los ensayos con los actores y la apuesta, que yo le llamo la coreografía. Todo eso está ensayado antes, se ensaya bastante. Y una vez que estamos en el set, es como que esa coreografía ya está implantada y volvemos a hacer unas pasadas ahí. O sea, trabajo mucho más con los actores y la apuesta. Muy pocas veces tenemos esos enfrentamientos, pues lo resolvemos como nos apartamos y ahí hablamos un rato. Como que en Paraguay hacer cine es como un milagro, ¿verdad? En un país donde no hay ley de cine, donde no hay institutos, donde no hay fondos específicos para cine, entonces como que cuesta mucho, pero también es como que hay una gran necesidad de vernos reflejados y hay una gran necesidad del público de ir a ver y sentir que eso es Paraguay, eso huele Paraguay, se siente Paraguay. Todas las condiciones están dadas, vos tenés que hacer varios roles, tenés que también producir tu película, y está hasta el mínimo detalle de edición, de vestuario, de todo. Y evidentemente hace cinco años atrás ahora, desde Siete Cajas a los Buscadores, se creció en muchas cosas, pero otras cosas seguimos aprendiendo. A partir de una cierta continuidad de películas que se dieron desde hace casi 15 años, incluso antes de Siete Cajas, es como que eso generó como una cantidad de jóvenes que están tratando de estudiar o hacer o probar cosas. Incluso eso generó de que nazca la primera universidad donde se enseña cine. Y eso nos generó también a nosotros crear una escuela de actuación ante cámara, donde la gente está estudiando eso. Entonces es como que hay una movida muy interesante. Siempre decimos contando también, esto no va a parar, yo creo que va a seguir creciendo, y ojalá se concrete la ley que nos va a proteger y va a conducir eso para que genere una continuidad más concreta, que podamos entrenar aunque sea cinco películas al año y que eso nos permita mejorar. Hola, mi nombre es Diego Corsini y soy el director de la película Artax. ¿Quién la llevó a cruzar la cordillera? El amor. Cuando Bruno estaba por cumplir dos años, le diagnosticaron Asperger. ¿Asperger? Es un tipo de autismo. Artax. Se llama Artax. La película es un drama, el género es drama clásico incluso. Tomé muchas referencias de los grandes clásicos como Lo que el viento se llevó, Casa Blanca. Me parecía que estaba interesante tratar de trabajar los personajes incluso en esa mirada. Es la historia de una mujer, una luchadora, que nada le fue fácil en la vida. Lo interpreta Celeste Cid cuando es joven y cuando es mayor lo interpreta Mercedes Morán. Y cómo va pasando por distintas etapas en la vida que son conflictos, obstáculos a ir atravesando. Y que arranca en Mendoza, de donde ella es oriunda, con un padre golpeador que es rescatada por este galán chileno que lo hace Tiago Correa. Ahí ella descubre que él es un gran preparador de caballos, sin spoilear demasiado, pero que hay una fatalidad con él. Y a partir de eso ella está sola y tiene que enfrentarse a toda la problemática de un Aras y a la problemática también de que tiene un hijo con síndrome de Asperger. El trabajo con los actores fue muy intenso porque fue un trabajo con muchísimos personajes. Cada uno tenía su particularidad. Y a mí no me gusta que sean simplemente personajes de apoyo, sino que me gusta que tengan su propia identidad, que tengan tridimensionalidad. Puntualmente con Celeste, que es la protagonista, pude empezar a trabajar desde bastante antes porque ya nos podíamos ir reuniendo acá en Argentina. Y de todas maneras tuvimos una preproducción de mes y medio, dos, que con muchos de los actores chilenos pude empezar a trabajar allá. Había dos desafíos grandes en la peli, que era que por un lado Celeste y Mercedes Morán interpretaban al mismo personaje. Teníamos que trabajar un poco la parte gestual y la parte del lenguaje corporal de manera tal de que más allá de que el parecido físico no fuera evidente porque no son tan parecidas, que por lo menos en cuanto a la forma en la que se enfrentaban al mundo y la forma en la que se vinculaban con los demás personajes quedara claro que efectivamente son la misma persona. Y el segundo desafío, que también era todo un tema, era que no solo tenía que trabajar con un chico de 12 años, que siempre dirigir a menores de edad representa un desafío extra. También en este caso la idea era que este chico tiene síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Así que fuimos mucho al trabajo que se hace con los chicos que tienen Asperger, ver cuáles son sus dificultades. Como la película tiene mucho que ver con los caballos y con la quinoterapia y con las carreras de caballos, fuimos a varias sesiones de coaching con caballos, de trabajo específico de quinoterapia. Artax tiene que correr esa carrera y tiene que ganar. Filmar en Chile es muy parecido y en algunas cuestiones tienen ciertas diferencias con filmar en Argentina. Yo nunca había trabajado con Chile, así que eso era una novedad. El esquema de trabajo fue bastante similar, o sea, el equipo se conformó prácticamente de la misma manera. Básicamente creo que hay algunas cuestiones de lenguaje normal. Puntualmente también creo que una de las cosas que para mí fueron distintas es que al ser una película que surge de la producción y que se ha pedido y que tiene tanta cercanía a una historia que quería contar la productora, tenía otro tipo de vínculo con la productora, distinto a los que yo estoy acostumbrado, porque el cuidado sobre la narrativa no recaía únicamente en mí, sino que también la productora estaba muy pendiente. Y después, bueno, afortunadamente yo pude llevar a mi asistente de dirección, Maxi Estomba. De algún modo al tener una mano derecha que fuera alguien que yo conozco, a mí me daba ese amparo de que ante lo desconocido podíamos como tratar de resolver entre los dos. El elenco también, yo creo que la escuela actoral de Chile es muy similar a la argentina. En ese aspecto estuvo todo muy bien, muy cuidado y la dinámica era muy, muy, muy parecida. No había grandes diferencias. Siendo la tercera película, creo que realmente, sobre todo en el manejo del equipo, en la tranquilidad y en la seguridad a la hora de pensar la puesta en escena, de pensar el trabajo con los actores, me agarró con muchísima más confianza. Mi segunda película incluso me parece que había llegado, Pasaje Vida había llegado a un nivel muy alto, que había sido muy reconocida no solo por el público, sino también por la crítica y los festivales. Me había tocado, tanto en Solos en la Ciudad como en Pasaje Vida, dirigir a actores a los cuales admiraba. Y en este caso se repetía toda esa ecuación, pero era algo con lo que yo ya había lidiado. Que en definitiva pude también focalizar mucho en lo que es la puesta en escena, que es algo en lo que en general yo suelo depositarme mucho en el director de fotografía. En este caso tuvimos muy buena onda con el director de fotografía, pero era alguien que yo no conocía. Entonces la verdad es que pude estar también mucho más pendiente de lo que es el encuadre, de lo que es la iluminación, o sea, la verdad que toda la puesta al ser un drama con tintes de drama clásico implicaba como cierta, era muy despamparante todo. Y los caballos y las carreras, entonces la verdad que era un desafío mayor, pero fue poder disfrutar de la realización concretamente, más allá de todas las dificultades que tiene siempre cualquier rodaje, pero la película, al menos el corte final, a mí me gusta mucho. Mi nombre es Gonzalo Javier Zapico, soy el director de El Bosque de los Perros. La peli básicamente es una historia de suspenso, diría que es un thriller, un vínculo bastante extraño entre una mujer y dos hermanos, un destino del cual los personajes no pueden escapar. Surge a partir de tener algunas ideas sueltas, que sin saber qué hacer con ellas y que de golpe se articularon o le dieron forma a esta historia. Bueno, a mí básicamente me gusta mucho el trabajo con los actores, así que hicimos una previa interesante en donde nos pudimos juntar y pensar un poco estos personajes, darle forma y demás, algunos ensayos, y después directamente en la grabación trabajar con ellos, pensar un poco. Filmamos la mayoría de la peli en Vicente Cazares, que es un lugar al que yo ya conocía y de hecho ya había filmado algo ahí, diría que en un 70%, otra parte en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza, y una locación en Partido de San Martín. Bueno, la idea era contar una historia que tuviera dinamismo y entonces la puesta de cámara en general tenía mucho movimiento. A mí me interesaba contar escenas o situaciones en donde no estuvieran estáticos, sino que se movieran todo el tiempo. Y bueno, lo que hicimos fue acompañar a través de la cámara o con la cámara esos movimientos. Los planes por ahora con la peli, por lo pronto estamos en la etapa de postproducción que recién estamos comenzando y eso va a llevar un camino ahí largo de algunos meses. Y después al ser mi primer película y yo no venir del lado de la producción ni de nada de eso, desconozco mucho el camino con respecto a un estreno, al recorrido de festivales y demás. Así que es como ir atravesando una primera experiencia e ir aprendiendo desde ahí, ¿no? Es eso, es ir aprendiendo a medida que uno va haciendo. Me parece que el thriller en Argentina es un género que se va haciendo cada vez más popular y más buscado por los espectadores, que cada vez está mejor hecho. Me parece que eso también pasa con todo el género, no solo el thriller, el terror. Me parece que está bueno, a mí es un género que me sale naturalmente. Me gusta mucho el suspenso, que me parece que es la herramienta fundamental para tener a un espectador ahí atrapado, sentado en una butaca durante una hora y media pendiente de lo que uno está contando. La verdad que siempre pienso en gente cercana, no me sale eso de pensar en directores de afuera. Te podría decir directores que también son amigos y que admiro su trabajo y que comparto con ellos algunas opiniones o criterios al momento de hacer cine y ellos de alguna manera son mi inspiración. Podría nombrar a Cano Floretti, a Fabián Forte, a Javier Dimén. Son todas gente que para mí es muy talentosa y con la que tuve la suerte de trabajar varias veces y que admiro y que son de alguna manera mis referentes. De hecho, cada cosa que hago, lo primero que hago es tratar de que ellos la vean para poder tener su opinión y saber qué es lo que les parece. Quizás lo que hace falta es que la gente confíe más en las propuestas, acepte un poco más y vaya a ver cine nacional. Que el espectador también pierda cierto prejuicio que hay con respecto al cine nacional. Como una cosa de que porque es nacional no va a estar bueno, no va a ser interesante, no va a ser atractiva. Y la verdad que no es así, que eso es un punto y después que haya más políticas para el desarrollo del cine. No solo desde el Estado, desde privado, desde distintos lugares. Si no es una industria muy pequeña y que no termina de tener forma, ni de crecer, ni de expandirse. Me parece que es rara la manera en la que se hace cine industrialmente acá en Argentina. Estás mucho tiempo esperando para filmar durante años, dando vuelta con un guión y de golpe en cuatro o cinco semanas lo tenés que filmar todo y te termina quedando lo que te queda, digamos. Para mí fue una experiencia increíble, alucinante, una mezcla de muchas cosas, de sensaciones lindas, de ansiedad, de nervios. Es como un mundo de sensaciones y ahora con ganas de hacer otra. Recreo es la historia de un fin de semana largo en el cual tres parejas de la generación de los 40 años encuentran a pasar un deseado tiempo libre. Que son Fernán Mirás y Carla Peterson, Juan Minujín y yo, Pilar Gamboa y Martín Slipak. Y con el correr de los días de esa convivencia primero deseada y después un poco forzada, empiezan a surgir un montón de temas pendientes, temas nunca charlados, entre las parejas y entre los amigos. Es un humor que tiene que ver con ciertas oscuridades de un retrato generacional de personajes de 40 años. Entonces la figura va a hablar del éxito, del fracaso, de las relaciones matrimoniales, cómo entendemos hoy el matrimonio, la relación con los hijos. Va todo el tiempo como entre la comedia, el drama y la locura. Nosotros la definimos como una comedia dramática sobre sexo, pañales y rock and roll. La diseñamos la verdad que con un objetivo que es disfrutarla mucho y en ese sentido había dos aspectos. Por un lado, estamos filmando en este lugar, que es una casa familiar de mi familia, que eso nos permitía tener mucha libertad. Y por otro lado, nos propusimos elegir a los mejores actores de esta generación. Los personajes son muy definidos, son colores muy específicos, que generan distintas fuerzas y de ahí viene el conflicto. Entonces para nosotros era muy importante dar con los actores indicados, que tuvieran ese color, esa naturaleza. La película tiene momentos de mucha comicidad, pero también tiene momentos de dramatismo y son como entre cruces de emociones que son muy complejas de actuar y de sostener, por ejemplo, en escenas grupales. Es un placer todo lo que nos dan, la cantidad de teclas que tocan y uno escribe un guión e imagina eso de cierta manera, pero cuando los pones a ellos a encarnar esos personajes te das cuenta que tienen un abanico de cosas para darte y como director eso lo disfrutás como loco. Para mí hay dos tipos de escenas que presentaban desafíos. Por un lado están las que presentaban un desafío técnico, digamos, teníamos una escena que eran dos personajes en un globo aerostático discutiendo y casi llegando a pelearse a 300 metros de altura y eso había que estudiar muy bien cómo lo filmábamos. Y es una escena además que tiene como, es una bisagra narrativa dentro de la película, así que no era solamente filmar un paseo en globo, sino que había toda una cosa emocional que tenía que suceder a bordo del globo. Estuvimos trabajando con un globo aerostático real, con los actores volando en la canasta y después los planos cortos los reprodujimos en una canasta colgada con una grúa inmensa que trajimos. Era un verdadero desafío técnico y lo logramos, pero para mí el verdadero desafío de esta película son las escenas mucho más chiquitas, escenas grupales de los seis en una comida, en una cena o en un almuerzo en donde tiene que estar vivo, tiene que ser cierto y eso como director te presentaba un desafío de estar muy, muy, muy concentrado durante toda la película. Es una película de actuación, entonces teníamos como varias, varias bollitas a las que teníamos que llegar y sabíamos que en ese caso y en esos días en particular íbamos a tener que estar especialmente concentrados. Y trabajamos mucho para eso con Jazmín. De lo que más hablamos en la previa era de eso, de qué contaba, qué narraba cada escena por debajo del texto, cuál era el subtexto no solo de cada escena, sino de cada personaje dentro de esa escena. Este proyecto surge de una conversación que tuvimos con Hernán hace muchos años en donde empezamos a hablar, contar historias de nuestra generación, historias que tuvieran que ver con esta edad y con los temas de pareja y con los cruces entre amigos. Esa idea de que el tiempo se te escurre entre las manos. Y en paralelo, Hernán tenía ganas de filmar algo en este espacio y de golpe nos dimos cuenta de que se podían unir las dos cosas, de que se podía hacer aquella película sobre nuestra generación y en un espacio como este que además nos permitiera concentrarnos en la actuación y sin tener todo el tema de los traslados y de las múltiples locaciones. Y cuando terminamos el guión, la realidad es que era tan nuestro, tan de los dos, que caía de maduro que teníamos que codirigirla. Ayer pensábamos, volviendo del set, cuántos casos hay de codirección entre un hombre y una mujer, que además no sean pareja, simplemente dos cineastas que se encuentran, como pasa más en la música, ¿no? Dos personas que hacen música y de pronto les gusta grabar un disco juntos. Bueno, ese fue un poco nuestro caso. Fue una cerveza, una noche, fue una band premiere, empezamos a hablar de la vida y empezamos a hablar y de una manera muy natural, seis meses después teníamos escrito este guión. Terminó siendo muy complementario y muy especificante, como que yo aprovecho lo mejor de su mundo más sensible, más femenino y ella aprovecha más por ahí mi mundo más de... Yo vengo más de la comedia, entonces tengo más como el ritmo de las escenas más incorporado. Bueno, hubo ahí una yunta que la estamos disfrutando un montón. Y la realidad es que no tenemos roles definidos a la hora de filmar. Estamos los dos como todo el tiempo muy conectados con lo que estamos contando. Trabajamos mucho entre jornada y jornada. Si estamos filmando de día, a la noche nos juntamos y repasamos todo el día, todo el día que está por venir a nivel puesta de cámara, a nivel indicaciones para los actores. Y en el set, aunque yo esté adentro, parezco medio esquizofrénica, pero estoy adentro y estoy afuera al mismo tiempo. O sea, decimos corte y voy al monitor, chequeo lo que hicimos, me autocorrijo y vuelvo a entrar al set para hacer otra toma. Y también me descubro por momentos actuando y evaluando en simultáneo lo que están haciendo mis compañeros en escena. Tengo como el cerebro bipartito. Y por ahora viene funcionando bien. Gracias.